Hola amigos, soy el profesor JB. Hoy vamos a estudiar en inglés. Preposiciones del lugar en inglés. In, on, at. Número uno. Preposiciones del lugar en inglés are in, on, at. Para expresar el lugar donde se encuentra alguien o algo, tenemos que aprender algunas preposiciones. En esta lección, vamos a echar un vistazo a algunas de las preposiciones que nos permiten indicar el lugar. El inglés es mucho más específico con el uso de las preposiciones. En particular, hablantes de español se confunden muy fácil con las tres preposiciones siguientes. In, en, dentro. On, sobre, en, at, a, en. Note que la palabra en podría significar in, on y at. En inglés, el uso de estas preposiciones es mucho más específico. Vamos ahora a algunos ejemplos. Ejemplo número uno. La comida está en la nevera, or refrigerador. La comida, the food. Esta es en la nevera, the refrigerator. F-R-I-G-E-R-A-T-O-R. La nevera, the nevera, or refrigerator. It's refrigerator. The food, la comida, is, esta. In, and, the, la, refrigerator. Nevera, or refrigerator. Refrigerador. Refrigerador. Esto significa que la comida está dentro del refrigerador. No está sobre él. Ejemplo número dos. El libro está sobre, o en, la mesa. El libro, the book. The book, esta, is, sobre, o en, on, la mesa. The book is on the table. The book, el libro, is, esta, on, sobre, or en, the table, la mesa. En este caso, es muy claro que el libro está sobre la mesa por la palabra on. En inglés, no se puede decir en este caso que the book is in the table porque significaría que el libro está dentro la mesa. Ejemplo número tres. Mi esposo está en la oficina. My husband is at the office. Mi esposo está en la oficina. My husband is in the office. Las dos frases tienen la misma traducción en español, pero tienen un significado ligeramente diferente. My husband is at the office implica que mi esposo está en el lugar del trabajo, pero no necesariamente dentro del 4 de su oficina. My husband is in the office implica que mi esposo está dentro del 4 de la oficina. Un ejemplo parecido es, estoy en el teatro. I am at the theater. Esto significa que estoy en el lugar del teatro. Estoy en el teatro. Esto significa que estoy dentro del teatro. Es un caso parecido cuando se refiere al aeropuerto, al cine, al hospital, al parque, etc. Sin embargo, hay algunos casos especiales que se mencionan a continuación. Ok, friends, this is the conclusion of today's study. I will come back to you with another story as soon as possible. Until then, keep studying English and have a great day. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.